El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en sesión extraordinaria autorizó al consejero presidente, maestro José Virgilio Rivera Delgadillo, suscribir los convenios de colaboración y coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para la integración y actualización de la lista estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Los convenios de colaboración y coordinación tienen como objeto establecer las bases generales de coordinación con diversas autoridades para que coadyuven en la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional y la lista estatal de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. Fue firmado el convenio de desistimiento entre las representaciones de Espaguaz y Rectoría en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con lo cual se formalizó jurídicamente el desistimiento de emplazamiento a huelga en la máxima Casa de Estudios del Estado de Zacatecas. El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, y el secretario general del Sindicato de Personal Académico de la UAS, José Juan Martín Espardo, acompañado por miembros del Comité Ejecutivo, signaron el convenio que establece 3.4% de incremento salarial y 0.90% de prestaciones no ligadas al salario, que serán pagados el 31 de marzo con retroactividad al 1 de enero del presente año 2021. Autoridades del municipio de Guadalupe trabajan en la construcción de un nuevo panteón en la demarcación, el cual brindará servicio a la comunidad de Cinequitas, la segunda con mayor población en el municipio, así como las comunidades y colones aledañas como la Zacatecana, Martínez Domínguez y San Jerónimo, además de la población en general del municipio. Esta primera etapa del proyecto pone a disposición de la ciudadanía 1.600 lotes funerarios, de los más de 3.000 espacios que tendrán en total el panteón, mismos que estarán georreferenciados y marcados con un número consecutivo para facilitar el manejo y control de trámites, que a fin del mes estarán disponibles a la ciudadanía. El director general de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, Benjamín de León Mojarro, inauguró dos nuevos cajeros en las oficinas comerciales de este municipio y dijo que la coordinación entre instituciones y la colaboración de los usuarios con su pago es lo que permite hacer frente a los complejos retos del agua. Los nuevos equipos implicaron una inversión de $929.988, de los cuales ya pasaportó el 60% y la Comisión Nacional del Agua 40%. La adquisición se realizó mediante el Programa para el Desarrollo Integral de los Órganos Operadores de Agua y Saneamiento 2020. Para este año están proyectados dos cajeros más a fin de facilitar esta opción de pago que es utilizada cada mes por más de 12.000 usuarios.